Wingardium Huevosa. Batir claras de huevo es lo más parecido a hacer un hechizo de magia en la... ¿Qué? ¿Ya había empezado el otro vídeo así? Vale, pues al grano. Las claras de huevo a punto de nieve molan... molan un huevo. Tienen una óptica fascinante, pero de eso ya he hablado en otro vídeo. La pregunta de hoy es ¿por qué demonios son tan firmes las claras a punto de nieve cuando las claras por sí solas no lo son? Lo primero a entender es que las claras de huevo a punto de nieve son espumas, al igual que... bueno, que la espuma. Las espumas no son más que materiales donde tenemos paquetitos de gas atrapados en un líquido o incluso un sólido. Pero espera un momento, me podrías decir. La espuma de digamos los refrescos o de la cerveza no es ni de lejos tan firme como las claras a punto de nieve. Se deshace fácilmente. Y yo te diría... ¡Ay, mira que eres impaciente! No todas las espumas son iguales. Y lo que diferencia a las claras de huevo de un refresco es que aunque tanto como los refrescos como las claras al final son básicamente agua con cosas, en el huevo una de esas cosas es una proteína llamada albúmina. Al batir una clara hacemos dos cosas. En primer lugar metemos burbujas de aire con las que formamos la espuma. Pero más importante aún, tomamos la albúmina, que en un principio está toda enrollada en sí misma, y la peinamos, la desenrollamos, en un proceso llamado desnaturalización. Aquí ya hablaremos sobre la desnaturalización de las proteínas en otro momento. Las proteínas están hechas de aminoácidos, y algunos de estos aminoácidos son hidrófilos, es decir, que les atrae el agua, mientras que otros son hidrófobos, es decir, que no les atrae el agua. Las proteínas se van acumulando en los bordes de las burbujas, porque así tienen contentos tanto a los aminoácidos hidrófilos, que quieren estar dentro del agua, como a los hidrófobos, que no quieren estar dentro del agua. Y con tanta proteína suelta pues terminan coagulando, crean enlaces entre sí, fortaleciendo la pared de la burbuja. Esto es lo que diferencia la espuma de jabón de, digamos, la de un refresco. Que las moléculas del jabón, aunque no sean proteínas, también tienen extremos hidrófilos e hidrófobos. Es un agente emulsionante, que fortalece las paredes de las burbujas y por tanto a la espuma en sí. ¿Y de qué nos sirve saber todo esto? Pues para poder maravillarnos de la complejidad tan fascinante de las cosas cotidianas... Nah, es broma. Podemos coger lo que hemos aprendido y aplicarlo a... Ten tus cosas súper limpias. A los agentes emulsionantes les gusta más la grasa que a un tonto un lápiz, así que si hay cualquier residuo graso en el bol o en el batidor, la albúmina del huevo irá a por él en lugar de ponerse a reforzar las burbujas de aire, y será más difícil hacer una espuma en condiciones. Y es por eso que... Asegúrate de separar súper bien la clara y la yema, y que no queda nada de yema en tu clara. ¡Nada! La yema contiene grasa, y ya sabemos qué pasa con la grasa a la hora de hacer espumas. Tener los huevos fríos, recién sacados de la nevera, debería facilitarte este paso. Pero... No te pongas aún a batir. Ahora que tienes las claras separadas, espera a que estén a temperatura ambiente. Si están demasiado frías, serán muy viscosas y será más difícil meter aire dentro y hacer una espuma decente. Siempre puedes dejarlas reposar mientras vas preparando el resto de cosas, o sea que tampoco es el fin del mundo. Si vas a batir pocos huevos, en plan menos de cuatro o algo así, usa un batidor de mano en lugar de una batidora de varillas para no pasarte. Porque sí, también te puedes pasar batiendo. Si son muchos huevos, entonces sí, no vayas a dejarte la tarde y las muñecas en el proceso. Eso sí, nunca, nunca uses una batidora de vaso ni de mano, ya que sus hojas no solo harán más difícil que entre aire en las claras, sino que además harán pedazos la albúmina de huevo. Así que adiós espuma. Pero ya ves, la física del punto de nieve. Y es que tanto en la cocina como en la física, lo más importante es tener las cosas claras. De huevo. ¿Qué? ¿También he usado este chiste antes? No sé. ¡Oh, señor! ¡Será posible! Dame un segundo, que por si acaso. Vale, cuando yo diga... Dame un segundo, que por si acaso. Vale, cuando yo diga...